¿Qué color es mi ropa interior? Es azul. ¿La muestro o no? ¿Qué tal su primera vez? ¿De qué, pues? ¿De qué va a ser, pues? No sé, pues, díganmelo usted. ¿De qué cree, pues? Las primeras veces siempre son muy bonitas, muy bonitas. ¿De qué primera vez me habla? De todas, pues. Muy tierna, muy tierna. Fácil, fabulosa. ¿De qué color es su ropa interior? Muy variada. Rachel usa de todos los colores, así como el vestido. ¿Frío o caliente? Calor, caliente. ¿Arriba o abajo? Depende. ¿Depende de dónde? Déjalo volver o hasta la victoria siempre. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Hasta la victoria siempre como país. Pero no me pongan compromiso con esas disyuntivas. No, yo hasta la victoria siempre desde chiquito. ¿Arriba o abajo? Todos los extremos son malos. Por supuesto, o sea, ¿a usted le gusta en el medio? A mí me gusta una posición más ecléctica. ¿Ecléctica? ¿Qué es eso? Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. ¡Gracias! 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 Gracias.